Inició en Lima, Perú, la asamblea de la OEA, número 52, donde discutirán temas como la desigualdad y la discriminación, otras las preocupaciones también regionales giraron alrededor de la crisis que atraviesan países como Nicaragua y Haití, como lo estábamos hablando con esa cronista de salud, Mar Romero Sala. Sin embargo, cumbres como estas cada vez más pierden más peso en la comunidad internacional. Vamos a analizar el porqué con Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá en la OEA, el año 2009-2013, ex embajador, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Empezamos hablando de la importancia de un organismo como este, como la OEA, la Organización de Estados Americanos. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo creo que la OEA, como las Naciones Unidas a nivel global, la OEA a nivel regional es importante simplemente porque traza los límites de la convivencia hemisférica, que hoy se ven tan afectados por situaciones como la de Nicaragua, la de Venezuela, y aquella generada por los migrantes en la frontera de Colombia y Panamá. Por eso es importante la existencia de un organismo como la OEA. Ex embajador, le quiero preguntar, digamos que se discute en OEA, ¿las decisiones que ahí se tomen son determinantes? ¿Es para un país, digamos, que esté amenazado, que necesite ayuda, o un país donde la comunidad internacional lo castigue, como el caso de Venezuela, por las violaciones a los derechos humanos, como el caso de Nicaragua también? ¿Qué realmente pasa en el seno de la OEA para estos países? Definitivamente que la organización carece de elementos coercitivos para hacer cumplir sus decisiones. Es la instancia de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que determina, por ejemplo, la situación de violación de estos derechos en países como Venezuela o en Ecuador durante Rafael Correa, cuando violentaba la libertad de prensa. Sin embargo, son los países los que deben aceptar y acatar las normas que dictan y los preceptos que dictan estos organismos de protección de derechos humanos. Por eso es que estos países, en lugar de acatarlos, denuncian a la OEA de persecución y que sirve a los Estados Unidos, cuando eso es totalmente falso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es totalmente independiente y vigila por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el continente. Recordamos que en términos de derechos humanos no hay fronteras. O sea, yo no puedo decir que yo hago en mi país lo que me da la gana. No, hay reglas de convivencia que hay que cumplir. Sin embargo, estos países, para no cumplirlas y evadirlas, caso Nicaragua, caso Venezuela, optan por denunciar la carta de la OEA y salirse de la organización como ha ocurrido con estos dos países. Y digamos que la comunidad internacional no se puede meter en los asuntos internos de un país así hayan esas violaciones de derechos humanos, como usted lo dijo. Se lo digo porque también hay críticos, últimamente se han cargado contra la Organización de Estados Americanos y también contra la ONU, diciendo que estos organismos pierden cada vez más fuerza. Digamos que lo que se habla ahí al final no lo respetan los otros países como lo estaba hablando también usted. Bueno, esto que está ocurriendo ahora mismo con la OEA no es nuevo. Cuando yo estuve en la organización en el 2009 a 2013 ocurría algo parecido. Países como Venezuela que tenían informes de violación de derechos humanos, que tenían acusaciones de intromisión en los asuntos internos de Colombia al permitir que la guerrilla se asentase en territorio venezolano para atacar a Colombia. Eso motivó el rompimiento de Chávez con Uribe, simplemente querían ignorar la realidad y por eso atacaban a la OEA. Igual ocurrió con Rafael Correa que denunció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el simple hecho de estar diciéndole usted no puede seguir violando los derechos de los periodistas y de la libertad de expresión en Ecuador. Eso es lo que ocurre. O sea, no es nuevo, es una ola de los protestantes contra la OEA porque les llaman la atención. Son países que quieren estar por encima de la ley como hoy vemos está ocurriendo en Nicaragua. En su opinión, ex embajador, ¿qué se puede hacer para fortalecer organismos como los Estados Americanos, como la organización de los Estados Americanos, las bases? Para poder tener una OEA más operante es necesario afianzar los sistemas democráticos de cada uno de nuestros países. Nicaragua, por ejemplo, es un ejemplo de la violación de esos derechos democráticos. Cuando vino la última elección, el presidente Ortega decidió encarcelar a todos los candidatos que pudieran oponérsele. Claro, él gana las elecciones, las gana, entre comillas, democráticamente, entre comillas, y nadie le puede llamar la atención. Igual pasa en Venezuela, donde no hay libertades ni partidos políticos. La gente está exiliada, persiguen a los opositores, hay muchos defensores de derechos humanos detenidos. Entonces, no hay manera de que pueda haber un sistema democrático confiable. Por eso es que, para poder tener una OEA práctica y operante, requerimos de fortalecer los sistemas democráticos de cada uno de nuestros países, que desafortunadamente cada vez están más débiles. Y el diálogo con estos países no pudiera ser también una forma de fortalecer organizaciones como la OEA. Lo digo también por lo que vimos en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, cuando se decidió no invitar a los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua, por ejemplo. También entonces el presidente López Obrador dijo que no iba a ir por lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo se puede hacer para realmente unir las Américas independientemente de los gobiernos que hayan? Porque al final también los que sufren son la población, los propios ciudadanos. Entendiendo los problemas, evidentemente, de democracia y derechos humanos que puedan tener, deberíamos buscar como también una solución para poder trabajar con esas personas y que no se sigan violando y se siga agravando la situación de esos países. Mire, en el 2009, yo estaba en esa asamblea, en San Pedro Sula, Honduras, se decidió invitar nuevamente al único país que había sido suspendido de la OEA. Me refiero a Cuba. Cuba fue readmitida en la OEA, pero para que Cuba pueda entrar en la OEA, tiene que aceptar los principios básicos de democracia establecidos en la Carta Democrática. Ese es el gran problema, que quieren participar, pero sin ser demócratas. Y si eso lo permitimos, imagínate lo que pasaría con el resto de los países. ¿Qué ejemplo estaríamos dando? Igual ocurriría en la Unión Europea, y por eso hay los controles que existen con países que están al borde de no tener un sistema democrático y les son llamados la atención. Y hay mecanismos para presionarlos para que cumplan con esas reglas. Desafortunadamente, los mecanismos existentes en América son bastante débiles. Y como tú lo dices, los que sufren son los pobladores de esos países. Caso, por ejemplo, de Nicaragua, que hoy en día está aislada del sistema de beneficios del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras entidades multilaterales, porque simplemente no está cumpliendo con los procesos democráticos que exigen estos organismos a todos sus miembros.